Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a continuar con Mass Effect Andromeda Así que vamos a... Teníamos que investigar esa base Kett ahí arriba El punto es que ahora, ¿cómo subo? Este es todo el problema, no tengo como subir A menos que me dé la vuelta, no sé la verdad Creo que ahora sí ya voy a poder Entrar Ok, lo voy a bajar ahí, el Norman, la verdad que no vale la pena No vale la pena entrar con él, la verdad Tengo que más o menos identificar dónde están Me tiene que dar tiempo recargar, de lo contrario me voy a morir Esta arma es de lejos y ya todo está en el... O sea, de cerca No de lejos Voy a usar esto, la verdad Atrás mío No vale la pena No vale la pena No vale la pena Ah, no vale la pena No vale la pena Me velo, que lo voy a... No estamos tan mal, ahora lo malo es que hay tipos invisibles Ok Pareciera que ya no hay kits Pareciera, ¿no? Me vibra esta mierda y no se que weas voy a hacer la verdad Pareciera, ¿no? Puede ser bueno para todos nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente no hay nada que hacer. Pero los conflictos entre las facciones no se resuelvan lentamente. Entonces, tenemos que mantener un ojo en la tierra por ahora. Con suerte, algo va a suceder. Ahora... La verdad... ¿Qué más puede haber acá de interés? No lo sé. Yo creo que ni siquiera se va a desmarcar. Porque generalmente estas mierdas no se desmarcan. Son puntos de interés, nada más. Cosas que... No sé. No sé la verdad. No creo que sea desmarcable. Los puntos de interés no necesariamente son... Son desmarcados, por decir así. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya se investigó, se vio... Difícil que... No sé. Nunca... La verdad que ni siquiera sé si... Un punto de interés... Se desmarca. Creo que no. Creo que no se marca. No lo sé. Hay un par de rem cresturas... Activa en totalmente... De verdad. aquí es un jefe ahora aquí ya no tengo códigos de descifrado así que esa mano no más y es una mierda es una puta mierda en serio te los digo a yo si hay algo que de texto es esto bueno descifrar estas mierdas de hecho ese es repetido también es repetido por lo menos de aquí por lo menos de aquí no es repetido y aquí sí de aquí fíjense que este sí es repetido el pilar por lo menos aquí no es repetido y aquí tampoco es repetido pero como les dije para mí esta hueá es una mierda lo detesto con toda mi alma y yo no soy muy bueno en esto a veces me paso horas horas en esta hueá tratando de descifrar y ahora nos van a atacar ojalá que encontremos algún clave de descifrado que me las vendan me exporta una mierda en serio es como que vendeme una clave de descifrado por favor y no me tocó ninguna clave de descifrado por favor que cagada hueon una cagada es una puta mierda donde antes de seguir entrando veamos desde aquí salimos claramente pero hay una bestia ahí o sea oye lo que quiero es ver esto pues probablemente tire me equivoque todo el tiempo para que me boten alguna clave de descifrado yo creo a veces si te sueltan no digo que sea siempre pero muchas veces si te sueltan ahora donde está el otro que me falta por matar no lo sé 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 y por qué me marca dos monstruos arreo Que raro No hay nada, absolutamente nada Y fíjense, sigue sellado Y cuando está sellado es porque, claro, hay monstruos O quedó algún monstruo activo en el monolito Tengo alguna mierda por ahí No quiero demorarme tanto aquí Y creo que voy a saltar un poco de estos chicos hasta que realmente encuentre una solución Ahí está el... No sé qué voy a hacer, la verdad Voy a esperar un poco porque no sé exactamente el código Entonces pude descifrarlo, me demoré muchísimo el rato en descifrarlo No se los mostré porque tenía que probar, la verdad Es relativo, ni siquiera encontré un desescriptador O sea, me costó un buen rato Es bien complicado A mí parecerá, o sea Yo creo que hay gente que tal vez lo hace muy rápido Pero para mí no Para mí no lo es Para mí es bien difícil Tienes que Revisar y pensar muy bien qué vas a elegir Porque al final Te quedas sin balas Que es lo que me pasó a mí Yo me quedaba ahora sin balas Prácticamente me quedan nueve balas Es lo único que me queda Y ya eso te Te deja un poco muerto de seguir investigando La verdad No Y no tengo nada que me repanga Para que te aceleración No tenía mejor capacidad de soporte Nada que me reponga las balas Ahora, tengo esto bastante cerca Así que Bueno, y por lo menos acá ya no hay nada Sí, ya lo revisé Ya lo revisé Tengo esas dos zonas Prácticamente ya revisé todas esas cosas ¿Me faltan estas dos de acá? ¿O estas de ahí? Voy a ir acá yo creo La verdad que ya no me queda mucho Según Según yo No sé si Sea así o no Hay que ver Según yo es Muy poco Ese es Suministro que ya hemos ido Voy a ir a ese Que es como Lo que no he revisado La verdad Veamos La verdad que No lo sé Seguimos con las transmisiones No puedo ni esta vez No puedo No puedo Él no lo puedo analizar No sé qué mierda Sigue la ruta planificada Para los científicos ¿Cuál chucha es la ruta planificada Para los científicos? Punto de interés Ah, ok Un relic No puedo creerlo Lo voy a grabar Porque esta weá Así que me va a tomar un tiempo No puedo creerlo No puedo creerlo Es el tercer enfrentamiento Con alguno Con este Ahora Necesito recargar balas Porque no tengo ninguna Así que tengo que ver Qué onda No tengo la verdad Eh, allá hay Pero pareciera que Eh Pareciera que tengo Oh No tengo un punto Ah, sí tengo Punto de protección Punto de protección Muere Por favor Fuck, fuck Sale Creo que no Creo que no es una buena idea Tengo que cambiar Tengo que cambiar O sea Creo que es como Tengo que ver bien La verdad Para este tipo De monstruos Eh Esta Esta Basta bien Porque es cercana Pero Si no lo fuera No sirve Entonces Ahora Si Cambio Y voy a tirarme Por el que tengo Ahí Que es como Esta mierda Vamos a lanzarlo Ahora Un segundo Un segundo Necesito cambiar Wow Necesito correr A un punto Donde me den No 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 va a poder Necesito Usar bala Es como Lo mejor Que puedo tener Uh Fíjense Fuck Motherfucker Casi me mata Miren Miren como Me dejo No puedo creer Liz Aquí realmente Yo creo que vale Más la pena Esto Si no es mucho Gastadero Bala Si no es mucho Gastadero Bala Se va a mover Así que Aprovechar De cargar Bueno Acá está lleno de Weas para cargar ¿Dónde? Probablemente Después Vuelva Al mismo punto Probablemente Me voy a poner Por acá Yo creo que Es un buen punto La verdad De ataque Probablemente Nada a correr Obviamente No quiero que me llegue Su campo Electromagnético Guau Necesito entrar Porque me estoy Muriendo Este es grado 2 Así que Cada vez Vamos a tener Que volver Acá Y los grado 2 No son muy buenos Que digamos Es muy fuerte La caída de energía O sea La caída de soporte Vital Y ahora Tengo que volver 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 No tengo mucho Soporte Vital Es algo que Tengo que hacer Me guste O no Me guste Espero Poder Matarlo Acá Porque Como les digo El soporte Vidor Cambia Mucho Focase Fire En su cabeza Ya Tengo que correr Y esconderme No quiero morir Así que Pretendo Vivir un poco más Ayúdame 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 Ya Vamos a entrar Acá Hijo de la Verga Este Me muero Guau Lo bueno Es que No cambia O sea Creo que No cambia Me parece No estoy seguro Ahí ya tengo Otra Cura Se me está disparando A pesar de que Están los relicos Acá Probablemente Sea mejor Probablemente Sea mejor Ponerme acá Y ponerme Así No Me estoy muriendo Soporte vital 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 Soporte Me estoy muriendo Aquí va a volver A normalidad Pero Imagínese Que traspasa O sea Traspasa La barrera No Este está Bastante difícil O no sé O no me acuerdo Si son todos así La verdad Tal vez son todos así Puede ser por el sitio Tal vez Segunda pierna No sé Tengo que volver Ya lo tengo Un poco más Un poco mejor La verdad Me está bajando Soporte vital Automáticamente Entonces Este soporte vital Dos También Ahora Para Se voy a cargar... Mierda... Entra, puta, casi muero, weón... Concha su madre... Concha... Concha su madre... Acá había esto... No, la cagó... Aquí estamos en un lugar bien pequeño, weón... Yo creo que va a cambiar a... Metralleta, weón... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... Y CONTINUING TO FALL... TEMPERATURES... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... Vamos a ver... Entonces el frío está extremo, dice... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... Y CONTINUING TO FALL... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... TEMPERATURES ARE BELOW FRIZING... Se le cagaron las piernas. No tiene piernas, así que ya está aflito. Va a tener que quedarse sí o sí. Tengo que echarle para atrás. No tengo escudo, no tengo nada. Ya no tengo como recuperar, así que voy a tener que mantenerme atrás. ¡Gol! Y eso sería. Así que nada chicos, yo creo que eso va a ser por el día de hoy. Me costó, pero se logró al final. Me había olvidado que siempre hay una... Uno de estos weá, mierdas. Pero ya como es la única ubicación... Ya no habría más. Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo al vídeo. Los veo en un próximo episodio. Ya saben, compartan el canal y apreten las campanas arriba. ¡Gol! ¡Gol!